¿Apocalipsis a qué os suena? Pues es el título que lleva la producción de José Vega, que ha estudiado arte dramático y se ha lanzado hace este corto y que lo va a presentar, va a hacer el estreno en Marbella, todo un lujo aquí en los cines de Puerto Banús, Gran Marbella. Vamos a conocerlo y vamos a ver cómo ha sido esta trayectoria desde que se le ocurrió hace el corto y conoceremos mucho más sobre él. Bienvenido a este plató de televisión aquí en San Pedro Alcántara, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por venir a ti, que además con percance y todo que ha sucedido esta mañana, que bueno, las cosas son así, ¿verdad? Y la carretera siempre está uno en peligro, pero bueno, menos mal que no ha sido agatín y bueno, ha sido un cambio que ha volcado, pero bueno, ya estás aquí. Por poquito, por poquito no ha pillado. Por poco, no estaba cerca, ¿no? Bueno, pues este tema ya lo apartamos y vamos a hablar pues de esta película, de este corto, que se estrenará próximamente y que lleva por nombre Apocalipsis. Efectivamente, aquí traigo la camiseta para hacer un poquito de promoción. Y nada, sí, lo estrenamos el jueves próximo en los Cines Gran Marbella, gracias a la ayuda que nos ha prestado Carlos Pérez, que es el director del cine, que nos ha cedido las instalaciones de forma gratuita. Y bueno, hay muchas empresas que colaboran con nosotros en el evento, como Coca-Cola, Freysenet, Via Andalucía, colaboran con sus productos para el catering que vamos a dar, un costo de bienvenida. Vamos a tener también un photocall para hacer fotos... Y entrevistir a todos los actores, que será mucho, ¿no? Eso me escalaré todo porque tenemos mucha curiosidad. Muchísimo, muchísimo. Sí, pero a todos los actores, ¿cuántas personas forman parte del rodaje? Pues hay cuatro protagonistas, pero el reparto está integrado por alrededor de unas 15 personas, seremos en el... Yo también soy uno de los integrantes del reparto, sí, de entre los cuatro protagonistas. Está Paula Garber, que viene de Madrid, Miguel Gallego, que viene de Valencia, y Carlos Baos, que es de aquí de Málaga, igual que yo. Madreña, ¿verdad? Con mucha gracia, mucho arte. Bueno, lo intentamos, lo intentamos. Bueno, tú ya tienes experiencia como actor, ¿no? Sí. Porque haces su arte dramático, entonces, bueno, pues lo que es ponerte enfrente de una cámara y representar un papel para ti no supone... Bueno, estoy un poco acostumbrado, sobre todo en teatro, si he hecho... he trabajado en teatro sobre todo. Y he hecho algo de televisión y tal, pero en cine, bueno, he hecho cortometrajes a nivel amateur, digamos, no tan profesional. Y esta es mi primera producción. Es un guión que escribí hace muchos años y el año pasado le di una vuelta de tuerca, lo reescribí y nos pusimos manos a la obra con la producción. ¿Y cómo se consigue hacer una producción, que sea un corto, sin contar apenas con medios? Porque, por ejemplo, ¿con qué presupuesto contabas y por cuánto ha salido hacer ese corto? El presupuesto... bueno, me busqué tres socios, que son... digo sus nombres también, que son... Mario Romero, Javier Pérez y Daniel Pérez, que son mis socios, mis productores asociados, y el presupuesto es mínimo. Cualquiera que tenga una noción básica de hacer cortometrajes sabrá que con 1.500 euros difícilmente haces un cortometraje, sobre todo de la calidad con la que ha salido este. O sea, a lo mejor para las mismas cosas de vestuario también, imagino, para su corto había necesitado... ¿Qué cosa había necesitado para este... Pues, mira, el director venía con su material, con su equipo de cámaras, sus lentes y tal. El director de fotografía con su material, el técnico de sonido con su material, el equipo de maquillaje, que son también fantásticos, con su material. Luego, hemos tenido empresas que nos han cedido vestuarios, como son Alpaca, Factory, Uniformes Costa del Sol, y las instalaciones que también nos las han cedido para rodar... En Málaga se ha rodado, ¿no? En Málaga y Marbella. Así que, claro, así se puede hacer sin dinero, pero el trabajo, el esfuerzo tiene que ser mucho mayor. ¿Muchas horas para hacer este corto? Sí, muchas, muchas. Nosotros empezamos la preproducción en noviembre del año pasado, así que hemos tardado ocasionalmente. Pero tú lo has dirigido, o sea... No, no, yo soy el productor. El productor. Pero ya que has escrito, el guión es tuyo. Sí. También, bueno, habrás tenido que dirigir un poco como el enfoque que tú le querías dar a los escritos, ¿no? Sí, sí. En cuanto a la parte estética, el diseño de producción, sí he estado muy pendiente de... De el sentido que tú querías. Claro, sobre todo de la comunicación con el director, con Ferran Brooks, que también viene de Valencia. Pues ha sido básica para, entre los dos, darle un poco el enfoque que yo tenía en la cabeza cuando lo escribí. Las dificultades que has tenido. Te has encontrado con dificultades, imagino, que no esperabas, porque ha sido la primera vez. ¿Cuáles han sido las principales dificultades que te has encontrado? La principal, sobre todo, yo creo que hay mucha gente que no se lo ha tomado muy en serio, sobre todo al principio. Porque hicimos un primer intento de rodaje en enero y al final no salió bien la cosa. Tuvimos que cancelar el rodaje, volver a buscar un director, un equipo nuevo de dirección, un director con asistente de dirección. Y entonces eso nos retrasó varios meses y volvimos a rodar. En abril se nos quedó también colgada una localización y tuvimos que terminar el rodaje en junio. Con lo cual, desde enero hasta junio, pues son seis meses que no es habitual, que tal vez seis meses solo en la fase de producción, en la fase de rodaje. Pero así ha sido. Así que nos hemos amoldado las circunstancias. ¿Y este corto que has hecho tiene posibilidad o has pensado, no lo sé, en hacer un largometraje de este corto en un futuro? Ojalá. Ojalá. La idea real viene de parte de ahí. De un cortometraje que vimos del director Paco Cabeza, de Sevilla, que se llama Carne de Neón, y que posteriormente lo adaptó a largometraje. Y nos gustaría hacer lo mismo. No sé si tendremos la oportunidad de hacerlo, pero nos gustaría hacer lo mismo. Que conseguís también ayudas, ¿no? Que no sé con qué ayudas hay ahora, ¿no? Para las producciones, pero sé que alguna hay. Así que ya eso le iréis mirando paso a paso. Y a lo mejor, bueno, tenemos aquí una almodóva o no sé. No sé si llegaremos a tanto. Y ya tenemos con los Sosca en un futuro, ¿eh? Y yo, fíjate, que te he entrevistado aquí, ¿eh? Intentaremos, seguro. Así que, bueno, vamos a recordar también dónde, qué día, qué hora se presenta. ¿Es entrada gratuita? ¿Es por invitaciones? Las personas que quieran acceder a ver el corto, ¿cómo pueden hacerlo? Pues la entrada es gratuita. La entrada es gratuita, como he dicho antes, se hace el evento en el Cine Gran Marbella, en Portobanus. Pero el aforo está controlado por invitación porque tenemos que saber... La plaza, ¿no? Claro. Claro, si necesitamos, de momento tenemos una sala que la tenemos ya, creo que hemos excedido ya el aforo de esta sala. Ya tenemos más de 200, casi 300 entradas reservadas. No, creo que son 300 entradas reservadas. Entonces necesitamos saber si vamos a ser 300, vamos a ser 400, 500. Para el ejercicio, claro. Sobre todo para controlar la sala donde vamos a estar, porque no lo sabemos todavía. Y tenemos un email específico donde la gente puede reservar su entrada. Pues dalo ya que no se nos olvide para que tomen notas. Luego lo pondremos en pantalla también para que lo quieran. Lo ponemos en internet y lo podrán ver todo el que quiera entre www.boommarbella.com. Televisión. No ponemos revista y televisión. La televisión estará para que reserven antes de que sea el día. Estupendo. Y nos van a coger la apocalipsis. Casi, casi, casi. Yo, a ver, el nombre de la productora es Trio Fakaen, que está hecho, el nombre es en inglés. Es una mano de póker, pues somos aficionados también al póker y tal. Y es una mano de póker que significa trío. Entonces como somos tres las cabezas de la productora, digamos, que somos Javier Pérez, Sandra Muñoz, que es la productora ejecutiva, y yo, pues por eso le pusimos este nombre. Tenemos una página que es www.triofakaen.es y dentro de esa página tenemos un apartado que es entradas, el correo sería entradas arroba.triofakaen.es donde la gente puede reservar sus invitaciones para el jueves. Lo pondremos en pantalla para que cojáis bien el nombre. Podéis verlo en Boom Marbella y también en las tardes con Elena. Elena Conachi, ahí lo vais a poder ver y también pues poner un contacto con él para reservar si queréis alguien que esté interesado en verlo. Porque también hay mucha gente aficionada que les gustaría hacer algo. Entonces pues una experiencia que tú ya has vivido que la pueda transmitir a los demás, pues la verdad es que también es muy bonito. Yo encantado. ¿Por qué el nombre de Apocalipsis? Que suena así como un poquito miedo. A ver, cuéntame. Pues esta idea, ya te digo, viene de cuando yo empecé a estudiar teatro, que sería por el año 96, 97, te digo, hace muchos años. Bueno, empecé a estudiar en la Escuela Privada de la Sala, que está en Málaga. Y bueno, a mí siempre me ha gustado escribir y aprovechando la oportunidad que estaba metido ya en harina con el teatro y tal, pues me puse a escribir el guión que está basado en el último capítulo del Nuevo Testamento, del Apocalipsis de San Juan, los cuatro jinetes del Apocalipsis. Y de ahí viene el título. Entonces lo que hacemos es como una personificación de los jinetes, que son el hambre, la guerra, la muerte y la victoria, y son cuatro tipos, cuatro atracadores, se dedican a realizar todo tipo de atracos. No lo cuentes todo, no lo cuentes todo. No, no. Que tenemos que ir a verlo. ¿Dónde es todo? Que tengo otro punto, este amor. Lo básico, lo básico, ¿no? No puedo contar mucho porque... Aquí a verlo, si no, me convierte el encanto. Sí, sí, sí. Y bueno, ya tienes proyecto también de presentarlo en más sitios, ¿no? No solamente estén aquí en Marbella, que me parece una buenísima idea que lo estrenes aquí, pero que bueno, que vendrá también desde el Ayuntamiento, que te han confirmado que además ha sido todos los medios de comunicación, vas a ir, la radio, televisión, y bueno, pues irá también alguna representación del Ayuntamiento de Marbella. Eso, esperamos, de momento no ha confirmado el Secretario General del PSOE, el señor Antique Piñera no ha confirmado la asistencia. Y nada, extendimos la invitación a todos los miembros y nos pusimos en contacto con protocolos también del Ayuntamiento y esperamos la asistencia de cuantos más miembros mejor. Están todos invitados, así que nosotros encantados de... Estupendo, ya hemos dado, hemos presentado aquí para que todo el mundo lo conozca y lo sepa. Ya sé que nos vemos el jueves a las 9, tenemos una cita en el Gran Cine de Portobanús, pero también con el directo con Carlos, que es maravilloso, y bueno, pues te agradecemos mucho que hayas venido hasta aquí y que, bueno, pues no hayas conseguido esta entrevista, así que esperamos que haya más cosas que presentar. Ojalá. Que esta es tu casa cuando queráis, pues aquí nos tenéis, así que mucha suerte, mucho besito y hasta pronto. Nos vemos en el cine. Por supuesto. Gracias.